Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo de Mestina 4K donde hoy les traigo la verdad que un equipo que yo sé que a muchos les va a interesar. En Mestina 4K somos amantes de la tecnología OLED. Bien saben ustedes que mi forma favorita de ver televisión es precisamente con un monitor OLED. ¿Cuáles son las ventajas del OLED? Que primero tenemos un panel que no necesita luces LED para iluminarse, por lo tanto tiene negros totales y absolutos, tiene una definición de color que la verdad que es hermosa y la verdad que a la hora de ver películas o disfrutar cualquier tipo de contenido, yo mismo por ejemplo para trabajar tengo un panel OLED, sin duda que son realmente tremendos. En ese sentido pudimos ahora visitar y conocer el monitor Odyssey OLED G9. Este es un monitor de Samsung que la verdad que tiene 49 pulgadas, es ultra widescreen, por lo tanto de hecho es impresionante la visión que se tiene, estaba en exhibición en el Movistar Game Club, que es este espacio para gamers que te voy a hacer un video totalmente aparte hablando de esto, que lo vamos a hacer, eso sí, ese va a ser porque los miércoles hacemos un video exclusivo, ese va a ser el video exclusivo para patrones porque este se los quiero mostrar a todos para que puedan acceder a todos, pero para si tú eres patrón o miembro, paciencia que en un ratito más va a haber un video exclusivo donde voy a hablar a fondo del Movistar Game Club, que es el espacio donde se encuentra en exhibición este monitor. Si lo quieres conocer se nos informó que el Odyssey OLED G9 va a seguir en exhibición y pueden ir a verlo ahí, en este espacio para el gaming diseñado ahí por Movistar en Plaza de Espusio. Bueno, ¿de qué se trata este monitor Samsung Odyssey OLED G9? Primero que nada estamos hablando de un panel OLED con un procesador Neo Quantum Processor Pro. Esto implica que tenemos gran definición de imagen, tenemos muy buen manejo del movimiento y tenemos, por supuesto, todas las ventajas de un panel OLED que, afírmense, cuenta con una frecuencia de actualización de 240 Hz. Es decir, acá podés realmente aprovechar al máximo en ese sentido todo lo que es esa fluidez que a tanto, tanto les gusta. Esta es una pantalla ultra wide. Estamos hablando de una pantalla que tiene una relación de 32 a 9, de 49 pulgadas, que tienes que tener bien en cuenta que tu PC gaming sea capaz de mover los juegos bien a ese tamaño sin ningún problema. Es un monitor que tiene una tasa de respuesta de 0,03 milisegundos, o sea, bajísimo y que está francamente diseñado. Si tú eres un gaming competitivo o para ti es súper importante, por ejemplo, enfrentarte a, qué sé yo, a multijugador ya de forma más seria, te va a servir absolutamente. Cuenta con una curvatura de 1800R. Por si acaso, en su resolución, este no es un monitor 4K, sino que es un monitor dual QHD. Es decir, estamos hablando de un monitor 2K, por así decirlo. Es como si fuera un monitor 2K y otro monitor 2K uno al lado del otro. Eso es para que me entiendan. Por eso se habla de dual QHD. No confundir con 4K. Es como tener dos monitores 2K en el fondo uno al lado del otro. Como te decía, tiene una curvatura de 1800R, lo cual logra que sea tremendamente inmersivo. En cuanto a HDR, por supuesto, te doy cuenta con HDR, pero más allá del HDR, que era algo que ya se venía destacando mucho en los monitores Samsung y que se veía muy bien, yo diría que lo más impresionante va a ser cuando veas los negros de este monitor. Samsung ya llevaba mostrando estos monitores Super Ultra Wide hace un tiempo. Yo mismo tuve uno que está en un análisis en el canal. Yo tuve el primer, si no me equivoco, Super Ultra Wide para gaming que sacó Samsung, que lo tuvimos, hicimos análisis, hicimos muchos videos y la experiencia en juegos era una delicia. Pero a mí siempre he tenido el tema que para juegos, para lo que sea, el tema de los negros que se vean grisáceos a mí nunca me ha gustado. Yo no soy juego competitivo, sino que soy, podríamos decir, calitativo. La calidad para mí es lo máximo. Por lo tanto, yo ahora cuento con una pantalla 4K OLED, que es donde yo trabajo y juego, porque sabéis que no cambio para nada cómo se ven los negros de los OLED, que la verdad que marca la diferencia. Y en este sentido, acá tenemos un monitor controller 400, que tiene unos negros tremendos. Los negros se ven muy, muy profundos. Y si bien cuenta con conexiones HDMI 2.1, lo cual implica que puedes conectar tus consolas de última generación, sin duda que acá los usuarios de PC son los que se van a, pero, volverlo con esto. Ahí podemos ver de fondo, estaba a la muestra con el último Mortal Kombat 1, se encontraba en PC, esto es en PC, y la verdad que el juego fluye maravilloso. Puedes ver ahí que aprovecha toda la pantalla y es tremendamente inmersivo si vas a jugar con amigos. Este monitor es compatible con AMD FreeSync Premium Pro y la verdad que en mi país se encuentra la venta en 1.499.990 pesos, el precio que llegó a la venta. Sobre si vale o no vale la pena el monitor, eso ya depende de ti. De hecho, puedes también siempre optar por tener un OLED Samsung, que recordemos que tiene el OLED S90, y ahí puedes tener un tremendo televisor OLED que es 4K y lo puedes ocupar para juegos sin ningún problema. La gracia del OLED es que lo puedes ocupar para todo. Al no estar iluminado con luz en LED, lo puedes ocupar para PC, para gaming, para lo que sea, y se te va a ver fabuloso. Pero, si tú quieres una experiencia más inmersiva, si tú quieres una experiencia ya más pro-gaming, por así decirlo, este Odyssey OLED G9 es precioso. La verdad que, insisto, yo diría, ¿qué es lo mejor que lo que vi ahí a simple vista? La definición. Al ser un 2K, es decir, al ser un 2K por 2, por así decirlo, cuenta con la definición necesaria para verse bien sin que necesites tener un monstruo de computador. Porque imagínate esto fuera 4K, fuera 2 por 4K, te vuelves loco tratando de tener un computador que mueva eso a una resolución, a unos frames decentes. Acá, la verdad que, la gracia es que tiene esta frecuencia de actualización de 2.40 es que puedes tener un monstruo de computador y quizás aprovecharla al máximo. ¿Por qué? Porque tienes que llenar solamente 2K por 2. O sea, puede, es más tratable en ese sentido. Esta definición que vemos en pantalla, más allá también de este 2K de la resolución, se beneficia mucho que a pesar de ser 49 pulgadas, al ser ultra-wide, esto se aplasta. Entonces tiene una visión que es mucho más ventanesca. Lo que permite que podamos disfrutar de una imagen muy clara y que a la vez, por ejemplo, para productividad, si tú quieres trabajar con este monitor, puedes, qué sé yo, tener abiertas ventanitas, jugar en modo ventana más al centro, puedes arreglarte mucho más. Si tú tienes un setup con dos monitores 2K, por ejemplo, esta puede ser una tremenda opción. Ahora, hay que ver, insisto, el tema del dinero. No es un monitor económico, es un monitor que vale casi un millón y medio de pesos y ahí tú debes definir. Yo no me meto en el bolsillo de nadie. Usted decide si este monitor vale la pena o no vale la pena. Ahí me lo pone en comentarios. De momento, lo que yo sí les puedo decir es que el monitor se ve espectacular, se ve muy lindo y es un monitor que la verdad que al cero LED para mí es maravilloso porque tenemos un millón S1, tenemos el mejor contraste posible y tenemos esta curvatura de 1800R que hace que este monitor de 49 pulgadas de resolución 5120 x 1440, que es el 2K x 2, logre hacernos sentir como en una cabina, como si estuviéramos muy dentro de la experiencia. El tiempo de respuesta, ya se lo mencioné, 0.03 y posee tanto entrada a DisplayPort como entrada HDMI 2.1, para tus consolas de última generación. Si lo quieres ver y estás en Chile y estás en Santiago, lo puedes ir a ver, ya lo sabes, al Movistar Game Club, que se encuentra en Plaza de Espucio, segundo piso. Ahí lo puedes ver, lo van a tener en exhibición de momento y ahí tiene un espacio que... ¿Te cuento? ¿Te cuento cómo es ese espacio? Bueno, eso va a estar en el video que vamos a sacar ahora para el miembro y patrones, pero dele adelanto acá para no dejarlo así tampoco. El espacio es como el Fantasilandia del gaming. Ya les voy a contar más. Muchas gracias por haber visto este video. Viene el monitor, el precio es un poco potente, pero también recordemos que Samsung tiene muy buenas promociones de repente y cositas así, así que a estarlo en la lupa y vaya a verlo para que salga de la duda. De momento ya se encuentra disponible acá. No sé si está en todos los países de Latinoamérica. Me encantaría que mis amigos de México, de Perú, de Argentina, etcétera, nos comenten si lo han visto, si está disponible allá y a qué precio llegó allá. Sería maravilloso. Los dejo un abrazo gigante, que estén muy bien. Si nos quieres apoyar, ya lo sabes. www.patron.com.es.es. Los espero entonces este día viernes que vamos a analizar ese receiver Marantz que está impresionante. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.